Bueno, ya estamos nosotros en la mesa de conversación en esta tarde, junto a la señora Ruth de Castillo, quien nos acompaña, un concejal de nuestra comuna de Paillaco, señora Ruth, gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Hay que decirlo, hace ratito que no estaba con nosotros ya, pero le damos una bienvenida, gusto de saludarle. Gracias, don Sergio. La verdad que también es un gusto poder estar con usted hoy día trabajando. Son como los últimos días que quedan, por ejemplo, de consejo. Estamos ya a pronto de entregar para que venga la nueva administración y desearle los mejores parabienes también a la nueva administración que va a llegar a la comuna de Paillaco y esperar que Paillaco siga creciendo, que es los deseos de esta concejala, y que siempre nosotros cuando tenemos alguna actividad de cambio de gobierno se les desea los mejores parabienes. Lo mismo cuando usted se casa, desea los mejores parabienes de esta casa y yo deseo eso. Bueno, sin duda alguna. Dicho de paso, hablando de aquello, precisamente este pasado 16 de junio se realizó ya la última reunión extraordinaria. Ordinaria. Ordinaria, digo, perdón, del Consejo Municipal. Usted fue transmitido por el Facebook, nosotros lo compartimos con la página de la radio también, donde se trataron varios temas en particular, me gustaría que usted nos detalle prácticamente y quiero preguntarle sinceramente, señor Ruth, cómo fue este último consejo, ¿cierto?, esta reunión ordinaria del Consejo Municipal acá en Paillaco. Mire, primero le quiero aclarar que cuando nosotros tomamos la posición de la nueva administración que va a ser el día 28 para la nueva que viene, nosotros estamos terminando, cuando se lleva el alcalde o alcaldesa, en este caso cuando yo asumí llevar a la alcaldesa, se nos lleva una propuesta, llevar cuántas reuniones vamos a tener en el mes, la hora y el día. Eso es bien importante, porque ayer, por ejemplo, nosotros tuvimos la última reunión ordinaria, cuando asumimos la primera vez, se llevan estos puntos. Esa es verdaderamente la primera reunión, son esas, es preguntar cuántas reuniones en el mes y por el periodo que corresponde, el día y la hora. Nosotros ayer cumplimos las tres reuniones ordinarias. Por ejemplo, el alcalde ayer sugería hacer otra reunión ordinaria. En la ley no corresponde eso. Lo que se puede hacer es reunión extraordinaria. Por eso es que se tomó el acuerdo, porque quedan algunos temas que tengan que verse nuevamente. Por ejemplo, se está pidiendo un comodato por 20 años para el grupo de vecinos, que son los campesinos, dirigidos por una mujer, donde está pidiendo por 20 años el comodato que está en toda la esquina de la plaza, ese espacio donde venden verduras la gente, que son ellos mismos, pero por 20 años. Quedamos ahí. Por eso aceptamos de que hacer esta reunión el día la autoridad los va a citar para dejarnos verdaderamente a nosotros citados. Y vamos a trabajar en esa reunión. Dejar claro, reunión extraordinaria es lo siguiente. La reunión extraordinaria puede llevar usted puntos y todos los puntos que están en la tabla. Pero si usted como presidente del consejo quiere pedir un punto que se tiene que agregar, como lo que pasó ayer, se agrega un punto, se agrega con acuerdo al consejo. La reunión extraordinaria, ese es bien importante, se llevan dos puntos o tres puntos y solamente se tiene que dedicar a esos puntos, que esto hay que dejarlo claro. La ley lo especifica que solamente se habla. Yo cuando... La reunión extraordinaria. Extraordinaria. Entiendo. Por eso es que uno tiene que tener claro en esto. O sea, en la reunión extraordinaria se tratan variados puntos, es una reunión más extendida. Exactamente. Lo que está en la tabla... Y la reunión extraordinaria es algo excepcional, puntual. Puntual. Si dice usted, ya, usted que va a vender aquí, ya, esto, voy a vender este producto. Ya. Yo le voy a vender este otro producto y este otro producto. Todos los lleva el alcalde y se habla solamente de los tres y no hay otra intervención, no hay puntos varios. Ojo, en las reuniones extraordinarias no hay puntos varios. Y tampoco puede ser dentro de la conversación que a mí se me ocurrió hablar de otro tema. No. Puntualmente se ven estos temas. Entonces, para tener claro y no confundirnos que de repente creen que vamos a ir a proponer esto, no. Punto. Eso es lo que se ve y eso es lo que se aprueba. Nosotros vamos a tener esa reunión y debiéramos tener otra reunión más extraordinaria. Porque ya, ya dijimos ya, las tres reuniones ordinarias están. Ya se ejecutaron con la última de ellas. Entonces, en eso hay que tener súper claro, vecino, que en estas cosas no voy a ir a hacerme un discurso porque a la Ruz Castillo se le ocurrió. No. Solamente los puntos. Por eso es que es bien importante. A veces no queremos nosotros aprender de lo que son las leyes porque vienen otros y tienen que saber lo que hay que ir a hablar en este tema. Así que yo, con todo respeto, eso quería dejarles claro porque parece que no estaba muy claro en este sentido cómo se tienen que hacer las reuniones. Es decir, hay gente con mucha capacidad ahí. Entiendo. ¿Y por qué razón se toma la decisión de hacer estas dos o tres reuniones más extraordinarias? Dos reuniones más extraordinarias por la última reunión que se realizó el día 16 de junio. La verdad es las cosas que yo recién me entero ayer de lo que están solicitando. Ya. Y me enteré solamente de un punto. Pueden haber otros puntos más. Pueden haber otros puntos más. Pero tiene que hablarse solamente de ese punto. Ya. Solamente de eso. Mire, la verdad que es primera vez que me toca hacer este... ¿Qué punto sería el que van a tratar en la reunión? No, solamente tengo información solamente del... De que van a tratar un punto. Del punto de los campesinos que están pidiendo... Entiendo. ...por 20 años un espacio. Ya, muy bien. El problema que hay... Igual tenemos aquí unos problemas porque la educación municipal tiene que entregarse en 2023. Y no sé si podemos entregar esto nosotros. Pero a lo mejor se pudiera hacer algún trabajo que mientras no se entrega puedan trabajar. Pero no sé si por 20. Esa es mi única duda que tengo. Pero me voy a hacer asesorar por la tarde para poder tener claro cómo es esto. Porque uno tiene que tener responsabilidad cuando está levantando la mano. Así que en ese sentido, bien. Decirle que lo... En ese... Eso quería dejar claro lo que es una reunión ordinaria y una reunión extraordinaria. Entonces, esta reunión que se estaría viendo cuando cite nuevamente el alcalde, tendría que hacer otra más para aprobarla. Porque si no la aprobamos también queda a la derecha. No hay nada... No hay acuerdo. Si esto se lleva en la primera, pero tiene que haber otra reunión para tomar acuerdo de estos puntos que se llevaron ahora. Así que le quedó claro a usted. Porque es importante que le quede claro a usted porque eso significa que la gente también lo entendió. Sí, correcto. De todas maneras. Entonces, eso. Así que pasamos a otro punto. Es contarle que, por ejemplo, estuve el otro día en comisión de ir a representar al alcalde, a la villa, el desarrollo. Donde estuvo Iván Flores, el diputado, estuvo don Luis Cuello, don Juan García y la presidenta, la señora Gloria Rosa, que es la presidenta de ese comité. Y también habían como dos o tres personas que fueron ahí a esa porque estaba justamente el aforo. Eran cinco personas. Y el aforo permitido para cuarentena. Permitido, sí. Entonces, eso hay que ser súper respetuosa. Entonces, si entran tres, ojalá uno se quede otra afuera. No importa que no estén la foto, pero después igual tiene que estar uno, o sea, respetar ese para poder llegar también a hacer que las personas que andan ahí tienen que ser respetuosas para no infectarse con el otro. Ya, ahora todo este tema que usted está mencionando está en el contexto de avance, ¿cierto? En la comuna de vivienda. Que el comité de vivienda particularmente que usted está conversando. Este comité de vivienda está muchos años. Como 16 años, 16 años. Harto tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, los comités de por sí se demoran harto. ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que le diga? Yo tengo una vivienda que se llama Los... Ay, es que tenía otro nombre antes, se llama La Población Ruz Castillo, pero después les cambiaron, los vimos que levantaron la mano para que lleve mi nombre, yo nunca lo pedí. Y ahora se llama Los... Los Aler, se parece, no me acuerdo. Pero por ahí tiene el nombre. Ok. Entonces, y ahí 100 viviendas, y esas 100 viviendas, sin ser concejala yo, estuvieron ahí. 70 viviendas, sin ser concejala, también estuvieron antes de ser concejala. Y después está la vivienda de ahí, de la población, o sea, del liceo para allá, también la inicié ahí con el señor Vega. Hicimos un trabajo, que después otros se fueron a tomar el trabajo, no, pero yo todo lo que hice, el trabajo quedó adelantado. Y después yo me abrí porque veía que no había interés por el que quería postular, pero yo tenía mi casa. Entonces, es difícil andar peleando por otro cuando la gente que está interesando lo hacía. Entonces, yo me hice un lado, pero dejé todo el terreno, la eje, la constructora, todo, 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 todo. Y me fui tranquilamente, le dije, me voy porque ustedes no asisten. Así que de ahí creció mucho más el comité, pero la gente está viviendo tranquila. En su casita. Tiene su casa. Eso es importante. Lo otro está San Alberto Hustado, que aquí tenemos nuestra querida amiga, la señora Joita Ramírez, y ya tiene su casa también, gracias a Dios. Ahí en ese comité también lo conformé yo. Y tengo un comité ahora que es accionar y que lamentablemente no ha podido tener los recursos para poder tener los terrenos. Pero sí, de verdad, me gustaría en esos tres comités, porque hay tres comités. Yo, como les digo siempre, queridas vecinas y vecinos, yo tengo mi casa. Y cuando yo peleo, voy a pelear por todo, por los tres comités. Podría estar peleando solamente, no, es que yo quiero que me compre el comité accional. No, yo quiero por los tres. Aquí hubo un compromiso. Personas que dijeron que ellos iban a ser lo humanamente posible. Y uno dijo, yo los voy a comprar. Y yo solamente de ese puedo decir, no voy a dar nombre, que no corresponde por respeto. No corresponde dar nombre. Y el resto dijo, yo voy a apoyar. Es diferente decir comprar y otro apoyar, ¿no es cierto? Hay una diferencia. Y en ese sentido, aquí hubo una persona que vino a decir, no, yo le voy a comprar, yo le voy a comprar, yo le voy a comprar. Yo me quedo con que las personas que vienen asumiendo ahora, tienen que peleársela por estos comités, que son personas. No es Loro Castillo lo que está ahí. No, es la gente. Es la gente. Así que, por lo tanto, y en ese sentido, contento por el trabajo que se hizo y todas esas cosas. Estoy muy contenta de mi trabajo que yo hice. Así que muy contenta, muy contenta. Me alegro mucho. Señora Ruth, lo último, para el honor al tiempo, que no alcanza en esta jornada, preguntarle acerca de la aprobación de becas municipales, que es un tema muy importante también. Las becas municipales, mire, este fue un bonito proyecto. Un lindo proyecto, cuando recién digamos, y no me voy a dejar de nombrar a la gente que trabajó en esas comisiones. En el primer consejo, estoy hablando, asumí en diciembre del 2008. Cuando nosotros llegamos al municipio, no había ni un solo centavo que se pensara en las niñas y niños. Y hablemos ahora, jóvenes y jovencitas, que no tenían ninguna beca. Cuando empezamos a trabajar, estaba Gabriel Medina, Gonzalo Galilea, Orlando Castro y quien les habla, Ruth Castillo. Trabajamos una mesa y se lo llevamos al alcance. Empezamos con tres becas. Con tres becas. Imagínense, para todos los niños, los jóvenes que salían a la educación superior. Porque eran muy dificultosos para que ellos pudieran seguir estudiando. Así que hay que agradecerle a todas esas personas que recibieron, no era una tremenda cantidad de plata, no era, pero era el hecho. Y hoy día me voy súper contenta por haber aprobado y que le voy a aclarar algo. Yo no era partidaria dentro del consejo que lo aprobáramos nosotros, porque soy respetuosa de las autoridades que son elegidas. Yo quería que esto lo viera en la nueva administración, porque la plata nadie se iba para ninguna parte. Retroactiva se pagaba después. Y ahora se va a pagar en estos días. O sea, yo era preferido que lo viera la nueva administración. A lo mejor tienen otra visión, podrían ver de dónde poder sacar más plata y poder colocar. Y llevamos eso. Eso quería aclarar ese punto. Es importante que se avance. Exactamente que se avance. Y hoy día tener 13 becas me parece súper interesante. E hinto a las nuevas autoridades que sigan pensando en nuestros jóvenes para que ellos tengan la educación superior. Pero también les hago un llamado a las nuevas autoridades que piensen en el Centro de Formación Técnico para la Comuna de Baillaco. Eso se pide a grito, porque pueden haber todos, pueden haber abogados, médicos, enfermeras, veterinarios, pueden tener todos, arquitectos, todo lo que puedan tener. Pero qué es lo que falta en nuestro país, en nuestra comuna, como es en generalizado, en todas las comunas, nos falta a nosotros el Centro de Formación Técnico, que son los técnicos, que son, como digo yo, los bandos medios. Y eso, de verdad, que es súper importante. Ojalá, Dios quiera, que la nueva autoridad piense en eso y piense en los jóvenes. Piensen en los jóvenes, porque ellos son los que van a tener el día de mañana. Sin duda alguna. Eso es lo que van a tener la experticia, porque aquí van a llegar empresas, van a llegar empresas a esta comuna. Y necesitamos gente capacitada. Y necesita gente capacitada. Señora Ruth, el tiempo no alcanza. Sí, yo, justamente, que es bueno lo que usted me dice. Quiero felicitar, sí, quiero felicitar a don Iván Flores, porque estuvo de cumpleaños. Sí. Así que mucha felicidad. Lo saludaron en Valparaíso también. No, sí, fantástico yo, pero es que yo, como concejala, demócrata cristiana, no podría dejar de pasar de no saludar a mi querido y amigo Iván Flores, diputado. Y él nos ha dejado a nosotros, verdaderamente, un trabajo muy especial, muy dedicado a la gente. Así que siga, don Iván. Usted es una persona con una gran carisma, solucionando cosas. Y eso me parece súper interesante. Me gustaría verlo en un piso más arriba. Así que vamos, que se puede, don Iván. Felicidades, que Dios lo bendiga en todo. Señora Ruth, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde en la mesa de conversación. Les deseamos que tengan una linda jornada y, por supuesto, una linda tarde. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, muy gentil y muchas bendiciones para toda nuestra querida gente. Muchas gracias, muy amables. Sigue acompañándonos con más noticias y estamos con más informaciones a esta hora de la tarde. Mucho que compartir con ustedes en esta tarde. Gracias. 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 Gracias.